Más que nada porque los organizadores del evento del Pride 2024 me nombraron como Reina Gay del Pride Gay 2024 aquí en la Ciudad de México. Para mí representa un orgullo, un orgullo, pues ahora sí que cada vez somos más y pues estamos para defendernos. Oye, ¿cómo te sentiste de estar junto a Sergio Mayer con quien Wendy pues trae una pelea muy fuerte mediática? Pues mira, como que lo de Wendy es muy independiente ya lo mío y pues yo solamente asistí aquí a esta conferencia pues de prensa y pues para darles un poco de explicación a lo que se va a tratar de la marcha.